¿Estás preparado para irnos? Leo llegará en cualquier momento. ¡Sí! Caillou iba al parque con mamá y Leo y quería llevarse todos sus juguetes favoritos. Caillou, no puedes llevártelos todos. ¿Qué tal si eliges uno o dos? ¿Por qué no dejas el dinosaurio? No querrás que se te ensucie en el parque. Vale. Dino es mi nuevo amigo. A mí también me gusta Dino. Volveré dentro de un par de horas. De acuerdo. ¡Adiós! ¡Ahora verás! ¡Vamos al tobogán! ¡Yo corro deprisa! ¡Yo corro más deprisa! ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Vamos a subir arriba del todo! ¡Caillou! 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 ¡Leo! ¡Ya tenemos que irnos! ¡Bye! ¡Listo! ¡Ya! Caillou lo había pasado tan bien en el parque con Leo que quería quedar otra vez. ¿Quieres ir a jugar otra vez mañana? ¡Vale! Mañana por la mañana viene tu tía Joan. Pero yo quiero ir a jugar con Caillou. Puedes traer a Leo mañana por la tarde, si quieres. Muy bien. ¡Sí! ¡Adiós! Hemos jugado en la piscina de arena y en los aparatos de la jungla. Ya veo que te lo has pasado muy bien. Diga... ¡Oh, hola! No me digas. Miraré por aquí. Adiós. Era la mamá de Leo. Leo ha perdido su dinosaurio. ¡Oh, no! ¿Por qué no miras a ver si está entre tus juguetes? ¡No está aquí! Caillou sabía cuánto le gustaba a Leo su nuevo dinosaurio. ¿En algún sitio tiene que estar? ¡Ya sé! Leo se ha dejado el dinosaurio en el parque. Yo sé dónde está. ¿Podemos ir a por él? Ya casi es de noche. Leo tendrá que recoger a Dino mañana. Pero Dino va a tener miedo estando él solito en la oscuridad. Bueno, después de cenar nos acercaremos un momento al parque. ¡Bien! ¡No está aquí, papá! ¿Dónde más jugasteis? Ahí y aquí. Pues aquí no está. Vámonos a casa. Está oscureciendo y además se va a poner a llover. Caillou estaba contento de que su dinosaurio Rexy estuviera a salvo, pero le preocupaba el de Leo. Dino se va a mojar mucho con la lluvia. A lo mejor alguien lo ha puesto en un lugar cubierto. Seguro que Leo está muy triste. ¿Sabes qué haremos? Mañana cuando te levantes haremos un cartel de perdido y lo pondremos en el parque. Esto hizo que Caillou se sintiera mucho mejor. Un cartel seguro que ayudaba a encontrar a Dino. Buenas noches. Dulces sueños. Al día siguiente, Caillou hizo un cartel para colocarlo en el parque. ¡Rushy también! ¡Venga! Ya está. Has hecho un gran trabajo con el cartel. Ahora, si alguien ha visto a Dino, llamarán a casa de Leo o a la nuestra. ¡Hola, amigos! ¿Puedo ayudaros? Leo ha perdido su dinosaurio. ¿Ah, sí? ¿Lo has encontrado tú? No, pero hay un departamento de objetos perdidos en la oficina del parque. Tal vez lo encuentres allí. ¿Objetos perdidos? ¿Qué es eso? Si alguien encuentra algo y no sabe quién es el dueño, puede dejarlo en el departamento de objetos perdidos. Y si tú pierdes algo, es el sitio al que tienes que ir para preguntar. ¿Podemos ir, mamá? ¡Claro! ¡Adiós! ¡Gracias! Mira cuántas cosas ha perdido la gente. Y, mamá, ellos no saben que alguien las ha encontrado. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, me llamo! ¡Hola, me llamo! ¡Hola, me llamo! ¡Hola, me llamo! A Caillou le encantaron los objetos perdidos, pero estaba triste porque no había encontrado el dinosaurio de Leo. Tenemos que ir a casa a comer. Leo va a venir esta tarde. Pero, ¿y qué pasa con Dino? No parece que esté por aquí. Vamos a tener que seguir buscándolo. ¡Lo encontré! ¡Mira, mamá! ¡He encontrado a Dino! Caillou estaba feliz de haber encontrado a Dino. ¡Tachán! ¡Dino! ¡Gracias por encontrar a Dino! Yo no lo encontré. ¿Fue Caillou? Eres el mejor amigo del mundo, Caillou. ¡Gracias! ¡Vamos a jugar dentro! ¡No creo que a Dino le apetezca perderse nunca más! ¡Igual que yo! Era un precioso día de verano y Caillou estaba jugando en el parque con Rosy. ¡Caillou! ¡Mira, ya no llevo ruedas de apoyo! ¡Guau! Billy me ha enseñado. Me gusta tener un hermano mayor. Me enseña un montón de cosas. Yo también le enseño muchas cosas a Rosy. ¿Como qué? Caillou trató de pensar que le había enseñado a Rosy, pero no se acordaba. ¡Es hora de irnos! Caillou, recoge tus juguetes. Tengo que irme. ¡Adiós, Clementine! Yo se lo abrocho. Soy su hermano mayor. Ya lo creo que sí. ¡Caillou! ¡Caillou! Caillou quería enseñar a Rosy algo, igual que Billy había enseñado a Clementine. ¿Quieres aprender a montar en mi bici, Rosy? ¡Sí! Ya está. Ahora empuja los pedales. ¿Qué estás haciendo, Caillou? Billy ha enseñado a Clementine a montar en bici y yo quiero enseñarle a Rosy. Hay algunas cosas para las que Rosy es aún muy pequeña, igual que lo eras tú cuando tenías su edad. ¡Chup, chup! No, Rosy, no lo quites de ahí. Mira, Rosy, te lo enseñaré. Tienes que ponerlas juntas, así. ¡Sí! ¡Sí! Caillou estaba feliz de haber enseñado a Rosy a poner juntas las vías del tren. ¿Quería enseñárselo a mamá? ¡Mira, mamá! ¡Ven a verlo! Ya voy. ¡Rosy! Me temo que Rosy no es lo bastante mayor para montar el tren. Venid los dos, la comida está lista. ¿Por qué no enseñas a Rosy a comer espaguetis? Rosy, mira. Coges el tenedor y enrollas los espaguetis así. ¡Espagueti! Me parece que no soy un hermano mayor muy bueno. ¡No consigo enseñarle nada! Eso no es cierto. Ella mira todo lo que haces y lo copia. Y de esa forma aprende. ¿De verdad? ¡Claro! Sé una cosa que puedes enseñarle. ¿Qué tal la canción que solíamos cantar antes de dormir? A, B, C, T. ¡Oh! Rosy, vamos a cantar. Se llama la canción del ABC. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, T. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, T, E, F, G. ¡Lo has dicho! ¡Eh! Pero no te pares ahí. Aún nos queda el resto del alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, T. Justo a tiempo. Despierta, Caillou. ¿Es hora de desayunar? No te hagas el remolón. Ya es casi la hora de ver a Leo en el parque. ¡Ah! Vale. Anda, espabila. Caillou pensó que tenía que desayunar. Pero cuando vio su coche de juguete, no pudo evitar ponerse a jugar con él. Vaya, ya era hora. Rosy ya ha terminado el desayuno. ¡Coche de ojo! Ahora no, Rosy. Tengo que desayunar. Date prisa. Aún tienes que vestirte y lavarte los dientes. Caillou se lo estaba pasando tan bien jugando con su coche que olvidó lavarse los dientes. Caillou, ¿aún no estás preparado? Caillou estaba tardando mucho en decidir qué camiseta ponerse. Caillou, estamos listos para irnos. ¡Ya voy! Caillou se fue encontrando toda clase de cosas interesantes de camino al parque. ¡Mira, mamá, una oruga! Es muy bonita, pero no podemos pararnos. ¿No es de buena educación hacer esperar a Leo y a su mamá? ¡Ahí están! Caillou se preguntaba por qué Leo se marchaba de la zona de juegos. Hola, hemos esperado todo lo que podíamos, pero ya tenemos que marcharnos a casa. Oh, siento llegar tan tarde. ¡Adiós, Caillou! ¡A lo mejor jugamos luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Has tardado tanto tiempo en prepararte que ahora ya casi no queda tiempo para jugar. Caillou se quedó triste por no poder jugar con Leo. ¿Estás preparado para tu cuento en la cama? ¿Esta noche puedes leerme tres cuentos en la cama, papá? No sé si va a poder. ¿Recuerdas qué ha pasado hoy al quedarnos sin tiempo? Depende de lo que tú tardes en prepararte. Ya sé. Vamos a hacerlo como un juego. Cuando le dé la vuelta a este reloj de arena, tienes cinco minutos para prepararte para ir a la cama antes de que pase toda la arena. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Caillou quería que papá le leyera tres cuentos. ¡Lo he hecho! ¡He sido muy rápido, papá! Desde luego que sí, Caillou. Esto se merece tres cuentos en la cama. Caillou estaba muy contento de haberse preparado a tiempo. Me gusta este juego, papá. Érase una vez un niño pequeñito llamado Caillou, que solía tardar mucho tiempo en hacer las cosas. Señor, arréglalo todo. A Caillou le gustaba el día de la colada porque toda la casa olía muy bien. Papá, Gilbert quiere ayudarte a doblar la ropa. Gilbert es un gato tonto. Este no es sitio para ti. Sé que metí dos calcetines en la lavadora. ¿A dónde habrá ido a parar el... ¡Oh, no! ¡Leve! ¡Oh! Mamá, estamos lavando la ropa y el sótano también. Bueno, será mejor que llame a alguien para que lo arregle antes de que se lave toda la casa. ¿Por qué no llamamos al hombre que arregló la secadora el año pasado? Al día siguiente, alguien llamó a la puerta. Hola, Bob, ¿no es así? Sí, encantado de volver a verla. Y Caillou, ¿verdad? ¿Te acuerdas de mí? ¡Oh, oh! Soy Bob y he venido a arreglar tu lavadora. No es mi lavadora. Es de mi mamá y de mi papá. Pero yo sé dónde está. Estaba bien hasta ayer. Vamos, Caillou. Deja a Bob trabajar en paz. Ah, no importa. Me vendrá bien su ayuda. Yo también tengo mis herramientas. Ahora mismo vuelvo. Yo también sé arreglar cosas. ¡Qué herramientas tan bonitas! Me gusta esta. Se llama llave inglesa. ¿Sabes para qué sirve? Ajá. No. Es para apretar cosas. Mira, súbete a la escalerilla y te lo enseñaré. Ajustas la llave en la tuerca y le das vueltas así. Eso lo aprieta. ¿Quieres intentarlo tú? ¡Buen trabajo! Ahora apretamos hasta que no se pueda más. Colocamos la tapa y hemos terminado. Ahora suena mucho mejor. Yo he ayudado a arreglarla, papá. Y lo ha hecho genial. Ah, encontré esto enganchado en la hélice. ¡Ah, mi calcetín perdido! ¡Papá, me dejas que te arregle algo! Claro, me viene bien una ayuda para clavar este clavo en la pared. Muy bien. Golpea el clavo con el martillo. No tan fuerte. ¡Buen trabajo! ¡Mamá! He ayudado a ese hombre a arreglar la lavadora. Y también he ayudado a papá. Gracias, Kaiju. Esta pata está muy floja. Pero seguro que puedes ayudar a papá a arreglarla. Ya está el taburete más estable. Y ahora la parte más importante, el pegamento. ¿Quieres hacerlo tú, Kaiju? ¡Sí! ¿Qué tal va mi pequeño Arreglalo Todo? ¿Solucionado, Kaiju? ¡Sí, ya está! Esta vez papá me ha ayudado a mí. Rosy es mi hermanita pequeña y la quiero mucho. Jugamos a muchos juegos juntos. Y lo pasamos muy bien. Yo le enseño cosas que me gustan. Y a veces ayudo a cuidar de ella. Porque soy su hermano mayor. ¡Solucionado, Kaiju! ¡Solucionado, Kaiju! ¡Solucionado, Kaiju! ¡Solucionado, Kaiju! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.